El sábado a la noche Cruzando la avenida Me tengo que apurar El bar queda en la esquina Entrando de colar Damas negras En el mostrador Baila llena de acón y vapor Es sábado a la noche No quiero estar acá Espero que ella venga Me voy a derrumbar Damas negras En el mostrador Baila llena de acón y vapor Crie de la luz Esclar miente Por una noche En el mostrador De una noche Música Bailan y llenan de acol y bafón Damas negras en el mostrador Bailan y llenan de acol y bafón Bailan y llenan de acol Bailan y llenan de acol